Si bien por ahí las marchas en algunos de los casos tienen como una connotación como de pedidos, y sí, para nuestras organizaciones de la sociedad civil, en este caso aquí en Santiago del Estero, ATA y DIVAS, hace 16 años, ¿no?, que viene posicionando en la provincia esta marcha que ha venido cobrando a lo largo de todo este tiempo, 16 años, una connotación social, política, cultural, y que hoy, digamos, con la apertura que tenemos a nivel social, cada vez muchas familias, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, se convocan justamente a esta celebración del orgullo LGBT, en donde de algún modo, a través de estas marchas, sí, pedimos lo que a las organizaciones de la sociedad civil o al colectivo LGBT nos falta, ¿no? Sabemos que hay muchos derechos que hemos conseguido a través de estas marchas, muchos derechos que aún no están y queremos que el Estado de algún modo nos reconozca, ¿no? Y la sociedad, obviamente, en su conjunto, entendiendo de que Santiago del Estero es una provincia tradicionalista, entonces, a través, creo, de estas muestras, podemos decir que en Santiago del Estero hay un colectivo LGBT presente, hay un colectivo LGBT que está trabajando en pos de la igualdad real y social. Sí, y esto es lo importante, o sea, porque también la sociedad está tomando conciencia de la importancia, sobre todo en este marco o en este contexto político en el que estamos atravesando la importancia de los derechos, ¿sí? Los derechos hoy en día se están poniendo en juego a 40 años de la democracia, a 40 años de sostener una democracia interrumpida, de repente se están volviendo a hablar sobre los derechos, ¿sí? Y para nosotros, el colectivo LGBT, que somos una población vulnerable, el que nos toquen derechos, también, digamos, es un proceso en el cual nosotros debemos discutir. Sabemos que hay muchos derechos que aún no están conquistados, e imagínate si viene un gobierno que viene a atrasar todos estos derechos, es un doble trabajo, es un doble desafío para las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBT aquí en Santiago del Estero ya se ha venido reuniendo, obviamente, siempre pensando en cómo o de qué manera nos vamos a organizar para llegar a la instancia, ¿no?, que ya la mesa había definido como fecha tentativa, el 11 de noviembre, y que, bueno, en función de esa fecha, se está pensando todo lo que va a ser el recogido, todo lo que va a implicar el festejo, entonces estamos en el pleno armado. Si bien falta un mes, pero hay cosas, obviamente, que hay que definir. Gracias. 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 Gracias.